Esta es mi victoria en el Señor. Algo nuevo está pasando en la iglesia del Señor alrededor de todo el mundo. Dios está derramando su espíritu. Su gloria está cubriendo la tierra. Señor, podemos decir que hay un nuevo amanecer para la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso declaro que el diablo está derrotado sobre la iglesia. Porque hay un nuevo amanecer. ¡Déganle gloria al Señor! Es un nuevo amanecer en la presencia del Señor. Es un nuevo amanecer en la presencia de Dios. En la presencia del Señor. Cosas nuevas y glorios. Es el tiempo. Es el tiempo de visitación. Oh, Jesús. Es tiempo de visitación. Señor, visítanos. Jesús. Aleluya. Oh, 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 oh. Aleluya. Oh, oh, oh. Aleluya. Tú eres todo para mí. Jesús. Para mí. Jesús. Jesús. No se creeré. Él. Visita a mí. Jesús. Él. 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 Vienes en ti Y en tu presencia Yo te adoraré Es un nuevo amanecer La presencia del Señor Cosas nuevas y sonidos Es el tiempo Es el tiempo de visitación Es un nuevo amanecer La presencia del Señor Cosas nuevas y sonidos Es el tiempo de visitación Aleluya Levanta tus manos en esta noche Recibe la visitación El Señor Aleluya Jehová Él es nuestro Dios Bendiga mi ser su santo nombre Jehová Él es nuestro Dios Bendiga mi ser su santo nombre Alabar Alabar a Jehová Invocar su nombre Cantarle a Él Aleclarle Proclamar su poder Y su majestad Y su majestad Porque grande es Jehová Digno de alabanza Digno de alabanza De alabanza Jehová Jehová Él es nuestro Dios Bendiga mi ser su santo nombre Jehová Él es nuestro Dios Bendiga mi ser su santo nombre Bendiga mi ser su santo nombre Jehová Alabar a Jehová Invocar su nombre Invocar su nombre Invocar su nombre Cantarle a Él Aleclarle De alabanza Su poder Y su majestad Porque grande es Jehová Digno de alabanza Yo Que en el ritmo De alabanza De alabanza Y yo Que en el ritmo Alabar, 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 alabar su nombre, cantarle a él, alejarle a él, proclamar su poder y su majestad Porque grande es Jehová, el signo de alabanza, el signo de alabanza Tu majestad, Señor de todo es ser, principio y final Cristo es nuestro Rey, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Dios Señor de tierra y mar, Señor de la creación, Señor de mi corazón Mi Dios, Él reina en majestad, Él reina con poder Cristo, mi Señor, mi Dios, Él reina en majestad, Él reina con poder Cristo, avívanos, Señor Avívanos, Señor Con tu gran poder, manda tu espíritu Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Estados ante ti Rendimos nuestro ser Rendimos nuestro ser Esp هيcimos ni amor Si media janeos, Él reina en majestad, África, alabanzaías, él honra de tu Señor El reina en majestad, a ti y mano, Señor maravilla kita Mi Dios, ooooh,ewoooh, oh El reina en majestad, Él reina con poder, Cristo, mi Señor, mi Dios Ok, ooooh, oh Ohopia, esa parte El reina en majestad, Él reina con poder Él reina con poder, Cristo, avívalo, Señor. Él reina el majestad, Él reina con poder, Cristo, mi Señor, mi Dios. Él reina el majestad, Él reina con poder, Cristo, avívalo, Cristo, mi Señor, Cristo, avívalo, Señor. Vamos hermano, levanta tus manos en esta noche, proclama el reino de Dios en este lugar, proclama de que Él reina en tu vida, de que Él reina en tu trabajo, de que Él reina donde quiera que tú estás. Trae el reino de los cielos en este lugar, aleluya. Tu reina. El reina. Oh, el reina. Oh, Señor, tu reina. ¡Gracias! 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 Cristo, el hombre más alto, poderoso eres tú Cristo, el hombre más alto, poderoso eres tú Tú eres el santo de Israel, el príncipe del mar Demos gloria, amor y amor, arde celestial Tú eres el santo de Israel, el príncipe del mar Demos gloria, amor y amor, arde celestial Demos gloria, amor y amor, arde celestial Gracias por ver el video. 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 Aleluya. Aleluya. Gracias por ver el video. Envía. 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 fuego, aceite del cielo, queremos tu vida oh Señor, manda tu gozo, siento tu amor, Espíritu Santo Señor, manda tu fuego, aceite del cielo, queremos tu vida oh Señor, manda tu gozo, siento tu amor, Espíritu Santo de Dios, levanta tus manos, levanta tus manos, Aleluya, Aleluya, Dios Espíritu Santo envía, envía tu presencia en este lugar, Aleluya, envía tu presencia Aleluya, 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 dele un aplauso al Señor en esta noche, Aleluya, Él es digno, oh Aleluya, un aplauso fuerte al Señor, oh Gloria a ti Señor Aleluya, 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 Aleluya Aquí tu gloria Y así tu presencia A ver Pueblo Te necesita Te necesita Tienes sed de tu poder Hoy queremos Aquí tu gloria Aquí tu gloria Y así tu presencia A ver Que tu gloria venga a ti Que tu gloria Venga aquí A los santos Y a la humanidad Es tu presencia Es tu presencia La que transforma La que transforma Nos llena Nos llena de gozo Y paz Que tu gloria Que tu gloria Venga aquí Oh Señor Que tu gloria Venga aquí Que tu gloria Venga aquí Que tu gloria Venga aquí Oh Señor Que tu gloria Venga aquí Que tu gloria Venga aquí Venga aquí Tu gloria Cubrirá la tierra Como las aguas Como las aguas Cubren la mar La luz De su presencia Empujará La oscuridad La oscuridad Cuando la gloria Llena la tierra Como las aguas Cubren la mar Aleluya Oh Santo eres Cubren la mar Tu gloria cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. La luz, la luz de su presencia empujará. La oscuridad, cuando la gloria llene la tierra, como las aguas cubren la mar. Como las aguas cubren la mar. Como las aguas cubren la mar. Aleluya. Jehová mi Dios, alumbra-me con Tu gloria. Jehová mi Dios, alumbra-me con Tu presencia. Resplandece hoy con Tus rostros sobre mí. Yo confío en Ti. Yo confío en Ti. Oh, mi Dios, mi Señor. Oh, Jehová. Tú eres mi Dios. Tu poder resplandece sobre mí. Oh, Jehová. Tú eres mi Dios. Tu gloria. Tu gloria resplandece sobre mí. Con Tu gracia. Con Tu gracia, con Tu amor. Con Tu gracia, con Tu amor. Uh, 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 uh. Resplandece sobre mí. Jehová mi Dios, alumbra-me con Tu gloria. Jehová mi Dios, alumbra-me con Tu presencia. Crlete Hazel y saludo. Reclandece hoy con Tu rostros sobre mí. Yo confío en Ti. Yo confío en Ti. Oh, mi Dios. Jehová mi Dios, mi Señor. Oh, Jehová, tú eres mi luz, tu poder es la necesidad. Oh, Jehová, tú eres mi luz, tu gloria es la necesidad de mí. Con tu gracia, con tu amor, con tu gracia, con tu amor. Y tu amor, con tu gracia, con tu amor, esplandece sobre mí. Son días gloriosos, hermanos, son días de restauración. El Espíritu Santo de Dios se está derramando por toda la tierra. Y Dios ha prometido enviar la lluvia temprana y tardía. En estos últimos días, es por eso que tenemos que estar preparados. ¿Cuántos quieren que Dios les visite? ¿Cuántos quieren tener la gloria de Dios? ¿Por qué no les pedimos al Señor? Visítanos Señor. Díganle, visítanos Señor. Con tu gloria y tu poder. Visítanos con tu gloria y tu poder. Visítanos con tu gloria y tu poder. Todo cambia con tu presencia. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu presencia. Visítanos con tu gloria y tú. Visítanos con tu gloria y tu poder. Visítanos con tu gloria y tu poder. Visítanos con tu poder. Avívanos Ven ahora Con tu poder Hoy tu iglesia Te necesita Manda tu espíritu Tu bendición Hoy tu iglesia Te necesita Avívanos Con tu poder Avívanos Ven ahora Con tu poder Avívanos Ven ahora Con tu poder Hoy tu iglesia Te necesita Manda tu espíritu Tu bendición Hoy tu iglesia Hoy tu iglesia Te necesita Manda tu espíritu Manda tu espíritu Avívanos Avívanos Con tu poder ¿Por qué no le dice Señor Avívanos Avívanos Con tu poder Avívanos Avívanos Con tu poder Hoy tu iglesia Te necesita Hoy tu iglesia Hoy tu iglesia Te necesita Manda tu espíritu Manda tu espíritu Tu bendición Tu bendición Hoy tu iglesia Te necesita Te necesita Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Aleluya Por qué no te pones de pie Ponte de pie Aleluya Dile a señora Vívanos Aleluya Vívanos Señor Visítanos Oh mi rey Tu iglesia Tu iglesia Te necesita Con tu presencia Avívanos Avívanos Oh queremos más de ti Manda tu espíritu Amén Te ama Aleluya Amén Señor Vívanos Amén Amén Oh Visítanos Con tu Vívanos Aleluya Aleluya Es un día nuevo Es un día nuevo en Maranata Y es un día nuevo en el mundo entero Es un día nuevo de restauración Lo viejo ha pasado Cosas nuevas hechas son Es el tiempo de su gloria Y de visitación Es un día nuevo en la casa del Señor Es un día nuevo en restauración Lo viejo ha pasado Cosas nuevas hechas son Es el tiempo de su gloria Y de visitación Es un día nuevo en la casa del Señor ¿Cuántos creen que es un día nuevo? Si usted lo cree levanta las manos Y alabe al Señor Y agradece Señor Soy nueva criatura ¿Cuántos son nuevas criaturas? ¿Cuántos saben que lo viejo pasó? Y todo es hecho nuevo Y todo es hecho nuevo No te acuerdas de las cosas pasadas Y las traigas a memoria Porque aquí dice Dios Yo hago una nueva cosa ¡Aleluya! Es un día nuevo en la casa del Señor Es un día de gloria De poder y unción El Espíritu ha llegado La iglesia renovó Es un día nuevo en la iglesia renovó Es un día nuevo en la casa del Señor Es un día de gloria Es un día nuevo en la casa del Señor De poder y unción El Espíritu ha llegado Y su iglesia renovó Es un día nuevo en la casa del Señor Es un día nuevo en la casa del Señor Es un día nuevo en la casa del Señor Es un día nuevo en la casa del Señor Es un día nuevo en la casa del Señor Es un día nuevo en la casa del Señor Es un día nuevo en la casa del Señor Es un día nuevo en la casa del Señor Es un día nuevo en la casa del Señor Es un día nuevo en la casa del Señor Es un día nuevo en la casa del Señor Es un día nuevo en la casa del Señor Es un día nuevo en la casa del Señor Es un día nuevo en la casa del Señor Es un día nuevo en la casa del Señor Caro en la casa del Señor Es un día nuevo en la casa del Señor Tú eres mi salvador Un milagro Necesito Tú eres mi Sanador Un milagro Necesito Tú eres mi Sanador Tú eres mi Sanador Tú eres mi Sanador Aleluya Tú eres mi Sanador Señor Tú eres mi Sanador Con solo yo Tocarte Señor Necesito mi vida Con solo creer en Ti Señor Aleluya Aleluya Ahora sí Que queremos Que estemos De todos Ahora sí Que queremos Aleluya Aleluya Dele gloria al Señor Dele gloria al Señor Diobá se levantará Contra todos mis enemigos Diobá se levantará Contra todos mis enemigos Diobá se levantará Porque siempre está conmigo, no importa las circunstancias En Dios tengo mi confianza, en el nombre de Jesucristo tengo yo la autoridad No importa las circunstancias, en Dios tengo mi confianza En el nombre de Jesucristo tengo yo la autoridad Dios va se levantará contra todos mis enemigos Dios va se levantará porque siempre está conmigo Dios va se levantará contra todos mis enemigos Dios va se levantará porque siempre está conmigo No importa las circunstancias, en Dios tengo mi confianza En el nombre de Jesucristo tengo yo la autoridad No importa las circunstancias, en Dios tengo mi confianza En el nombre de Jesucristo tengo yo la autoridad Cuando el enemigo viene como un río contra mí Bandera levantará el Espíritu de Dios Cuando el enemigo viene como un río contra mí Bandera levantará el Espíritu de Dios No importa las circunstancias, en Dios tengo mi confianza En el nombre de Jesucristo tengo yo la autoridad No importa las circunstancias, en Dios tengo mi confianza En el nombre de Jesucristo tengo yo la autoridad Dios va se levantará contra todos mis enemigos 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 En el nombre de Jesucristo tengo yo la autoridad Cuando el enemigo viene con un río contra mí Bandera levantará el espíritu de mi mamá Cuando el enemigo viene con un río contra mí Bandera levantará el espíritu de mi mamá No importa las circunstancias, en Dios tengo mi confianza En el nombre de Jesucristo tengo yo la autoridad No importa las circunstancias, en Dios tengo mi confianza En el nombre de Jesucristo tengo yo la autoridad Dale gloria al Señor, dale gloria al Señor Yo me varón de guerra y él tiene un pueblo guerrero Tiene un ejército y yo soy más que vencedor Tengo victoria, reprendo al diablo La enfermedad, la pobreza, los demonios Fuera, 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 fuera Fuera diablo, fuera pecado, fuera enfermedad Fuera, dale un grito de victoria al Señor Otro 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 No importa las circunstancias, en Dios tengo mi confianza En el nombre de Jesucristo tengo yo la autoridad No importa las circunstancias, en Dios tengo mi confianza No importa las circunstancias, en Dios tengo mi confianza En el nombre de Jesucristo tengo yo la autoridad Dale gloria al Señor Aleluya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Bate tus manos! Somos la generación de Josué Somos la generación de Josué Somos la generación de Josué Somos la gente de destino En el nombre de Jesucristo Sin montañas no importan, Dios nos ha dado su espíritu. Vencemos retos y circunstancias, somos la gente del destino. Somos la generación de poder, somos la gente militante. Podemos derrotar a Satán y seguir siempre hacia adelante. Somos la generación de poder, somos la gente militante. Podemos derrotar a Satán y seguir siempre hacia adelante. Y grandes y montañas no importan, Dios nos ha dado su espíritu. Vencemos retos y circunstancias, somos la gente del destino. Y grandes y montañas no importan, Dios nos ha dado su espíritu. Vencemos retos y circunstancias, somos la gente del destino. Vencemos retos y circunstancias, somos la generación de poder. Somos la generación de poder, somos la gente militante. Vencemos retos y circunstancias, somos la generación de poder. ¡Vencemos retos y circunstancias, somos la gente del destino! El depósito del cielo está abriendo sobre mí Aceite fresco está fluyendo desde el trono del Señor Nueva unción está bajando y al asiento sobre mí Aceite fresco está fluyendo desde el trono del Señor El depósito del cielo está abriendo sobre mí Aceite fresco está fluyendo desde el trono del Señor Nueva unción está bajando y al asiento sobre mí Aceite fresco está fluyendo desde el trono del Señor La unción que cambia todo, le da fuerza y poder Todo truco y atadura se deshace con la fe Nueva unción está bajando y al asiento sobre mí Aceite fresco está fluyendo desde el trono del Señor La unción que cambia todo, le da fuerza y poder Todo truco y atadura se deshace con la fe Nueva unción está bajando y al asiento sobre mí Aceite fresco está fluyendo desde el trono del Señor El depósito del cielo está abriendo sobre mí Aceite fresco está fluyendo desde el trono del Señor Nueva unción está bajando y al asiento sobre mí Aceite fresco está fluyendo desde el trono del Señor Aceite fresco está fluyendo desde el trono del Señor Aceite fresco está fluyendo desde el trono del Señor ¡Aceite! La unción, ¡Aceite! La unción, ¡Aceite! Cambia todo. ¡Aceite! Estaba cayendo, ¡Aceite! Sobre mí, ¡Aceite! Me da fuerza, ¡Aceite! Y poder, ¡Aceite! Me da fuerza, ¡Aceite! Y poder, ¡Aceite! Todo yugo, ¡Aceite! Y hasta dura. ¡Aceite! Todo yugo, aceite y hasta dura, aceite Todo yugo, aceite y hasta dura, aceite Se deshace por la fe, se deshace por la fe Se deshace por la fe, se deshace por la fe Nueva unción, está bajando, está bajando Acha la fiesta, está bajando, acha la fiesta Está bajando, acha la fiesta, está bajando Acha la fiesta, está bajando, está bajando Acha la fiesta, está bajando Aleluya De la gloria a Dios, por esta noche De victoria y de gloria De un grito de victoria al Señor Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya ¡No, baby! ¡No, baby! ¡No, baby! ¡No, baby! ¡No, baby! ¡Hallelujah! ¡Hallelujah!